Después de la crisis social que vive Nicaragua desde abril de 2018, más de 80 periodistas independientes decidieron exiliarse a causa de la criminalización, asedio y persecución por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Costa Rica, Estados Unidos y España son los países donde la mayoría de hombres y mujeres de prensa decidieron refugiarse para preservar sus vidas y seguir informando desde el exilio. Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, República 18, 100% Noticias, Despacho 505, Café con Voz y otros medios informativos digitales que nacieron en el exilio siguen dando la batalla para seguir informando. Surgimos en medio de la necesidad de información que generó la crisis de abril de 2018 sabiendo que necesitábamos generar otro tipo de información en medio del calor del momento, de lo agitado de la cobertura del momento, donde una noticia no terminaba de morir cuando ya nacía la otra. Sentimos que en ese momento era necesario reposar la información, reunir todas las fuentes y tratar de hacer producciones al estilo periodismo de profundidad, reportajes especiales y así fue que iniciamos. Nicaragua Actual ha representado una oportunidad para nosotros como periodistas que salimos de Nicaragua para resguardar nuestra vida por la persecución y amenaza y asedio, como una oportunidad te decía para seguir informando, para seguir aportando y romper la censura mediática que ha impuesto la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los medios de comunicación independientes, contra periodistas independientes. En Nicaragua vimos esta oportunidad. de hacer periodismo desde el exilio. Todo lo que ha procurado la dictadura de imponer como verdad, de imponer como ritmo de vida, de imponer como realidad en Nicaragua, nos obligaba a nosotros a no darle espalda y por el contrario, ponernos, dar la cara, confrontar y decir aquí estamos, vamos a hacer todo lo que podamos y lo estamos haciendo todo lo que podemos desde el exilio para que las voces que son críticas de una dictadura sangriente criminal como la de Ortega sigan haciendo el señalamiento puntual de los atropellos, la violación a los derechos humanos, los asesinatos, los secuestros, el exilio, la tortura y todo lo que ha implicado esta represión criminal en contra del pueblo de Nicaragua. Bueno, nosotros reabrimos la plataforma digital y estamos trabajando en nuestra página web, haciendo nuestros productos, noticieros, entrevistas, cuarto poder, en YouTube, en Facebook. Nosotros pues estamos recuperando esa dinámica de lo digital, es una primera etapa y poco a poco nosotros confiamos en que vamos a ir recuperando las otras plataformas. Para los periodistas que siguen trabajando desde cualquier otro país, el desafío más grande es económico. Las redes sociales se han convertido en algo muy importante para lograrlo. Nosotros hemos monetizado nuestro canal de YouTube y hemos monetizado nuestra página web y eso representa un ingreso significativo para nosotros en el sentido de que no es un gran capital, pero sí como tenemos recursos limitados y trabajamos con personal limitado, nos permite con ello al menos hacer frente al 40% de nuestros gastos. No hay recursos económicos, realmente aquí lo que hay es una gran dosis de compromiso y convicción. Cada quien ha hecho uso de sus requisitos, el que tenía su grabadora la puesta, el que tenía su cámara y la mayoría porque es de nuestro celular. Nosotros, la gente en este momento, incluso no hemos pedido de que nos dé dinero, solo le estamos pidiendo a la gente que se suscriba a nuestro YouTube, que le dé clic a nuestra página web en las informaciones porque hay en esas dos plataformas que se monetizan y de esa manera sin ellos, pues pagar ni un peso ni un dólar nos está ayudando a nuestra sostenibilidad. Ha sido muy difícil, la condición en la que nosotros nos encontramos en Nicaragua era muy difícil ejercerlo, ahora peor con nuestros propios recursos, pero estamos haciendo periodismo, que es lo más importante. La parte económica es, bueno, lógicamente que es enorme, vacío de cumplir y de cubrir los costos básicos y más allá de los costos básicos también las necesidades. Gracias a Dios y gracias a los nicaragüenses que están acá en el exilio, que lógicamente te conocen por lo que hacías en Nicaragua y eso ha generado una enorme solidaridad y manos que te apoyan, que te empujan y te dicen, nosotros vamos a hacer el mínimo que podamos, pero vamos a hacerlo por ustedes y vamos a seguirles apoyando para que sigan haciendo lo que hasta ahora han hecho, defender la democracia, la justicia y la libertad de nuestro país. Nicaragua actual es una de las plataformas que se creó después de la crisis desde Costa Rica. El equipo de colegas que trabajaban en canales de televisión antes de salir de Nicaragua han pasado aprietos, pero las dificultades no los detienen. Tenemos un compromiso fundamental con el pueblo de Nicaragua, con cada nicaragüense que está allá soportando las injusticias y sobre todo soportando la total violación de derechos humanos, que no puedes movilizarte y las plataformas han surgido precisamente acá en el exilio. El éxito de Nicaragua actual ha sido la credibilidad que tenemos como periodistas, la responsabilidad y el compromiso que asumimos desde que nosotros estábamos en Nicaragua, en los diferentes medios de comunicación, haciendo periodismo, informando la crisis del país. Y lo hemos hecho, iniciamos con un teléfono, iniciamos con un micrófono y buscamos la manera de salir al aire con otro tipo de tecnología, con programas para seguir informando, para hacer televisión. Creo que hacemos televisión a pesar de que solo tenemos esta computadora. La situación aquí es la misma que viven los demás exiliados, nos ha tocado hacer filas para que nos regalen comida. Y lo importante aquí es que tenemos el compromiso de seguir informando. La periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal televisivo 100% Noticias, estuvo secuestrada seis meses por la dictadura de Daniel Ortega. Su trabajo fue criminalizado cuando el régimen la acusó de incitar al odio y a la violencia. Actualmente se encuentra en Costa Rica, donde sigue produciendo el noticiero 100% Noticias, debido a que el gobierno de Daniel Ortega se niega a regresar las instalaciones de este medio de comunicación. Ellos querían, bajo amenaza, que no informaran. Incluso ya Miguel ha contado que días antes del 18 de abril le dijeron que no informaran. Y entonces la decisión de Miguel fue informemos de lo que venía. Bueno, incluso eran protestas y fueron pequeñas protestas, pero como ellos la reprimieron, ahí es que se hizo noticia y sigue siendo noticia. Según los entrevistados, la sobrevivencia del periodismo independiente desde el exilio depende de la audiencia. Hay cosas muy particulares que la audiencia puede hacer y que ni siquiera está consciente de que al hacerlo puede ayudarnos o perjudicarnos. Te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que descarga nuestros videos de nuestras plataformas, ya sea en Facebook o en YouTube, y las cuelga por sí mismas en sus redes sociales. Con esto está impidiendo que nuestro canal monetice, es decir, que genere ingresos a través de esas reproducciones. Lo ideal sería que la gente comparta el vínculo o el enlace a nuestras plataformas para que esa monetización llegue a nuestro sitio. Esa es una forma muy simple de colaborar y no tiene que hacer absolutamente nada. Lo otro es reproducir nuestro contenido y compartir nuestro contenido. El periodista Roberto Collado trabajó como corresponsal de Canal 10 en el departamento de Granada. El asedio y las agresiones por parte de policías y paramilitares lo obligaron a exiliarse en Costa Rica. Ahora, desde ese país, sigue colaborando para la misma televisora y también trabaja en otra plataforma creada desde el exilio. Cuando yo llegué, me tocó trabajar hasta de Uber, repartidor de comida, para poder solventar las necesidades básicas, porque este es un país demasiado caro para todos nosotros. Lo más importante, yo creo que hemos podido mantenernos, creo que hemos podido seguir adelante y seguir ejerciendo precisamente el periodismo, que es lo que más nos apasiona a nosotros como periodistas. Claro, claro, muy difícil. Hasta el extremo que estamos con las uñas trabajando, Álvaro, definitivamente. Y haciendo el esfuerzo necesario para informar siempre a los exiliados y a Nicaragua entera. Ejercer la profesión de informar desde el exilio no ha sido nada fácil y cada día los hombres y mujeres de prensa valoran la posibilidad del retorno. Una decisión difícil, tomando en cuenta la falta de seguridad que se vive en este país y el asedio que sufren a diario los medios de comunicación. Han llegado algunos líderes al país, ¿verdad? Eso te motiva a que puedas regresar. Pero el ejemplo claro de ustedes, precisamente, que se la juegan el todo por el todo para poder informar, eso a veces también nos conlleva y tenemos un poco de temor de poder regresar. Porque nosotros, lamentablemente, tuvimos que salir del país y todos los simpatizantes saninistas, los paramilitares, somos el blanco perfecto, creemos, de todos los que estamos en el exilio. Y más aún los periodistas que continuamos en estas plataformas digitales, porque siempre salen nuestros rostros y estamos bien identificados. No se ve a corto plazo, lamentablemente, la posibilidad de un retorno. Cuando todos los días las noticias que reportamos nos indican que la represión continúa y de alguna manera, pues, yo creo que más grave, porque pasamos de la violencia en la calle y hay vuelo palpable, pues, a ver que un día aparece una persona muerta. Pues, condiciones, obviamente, que no hay, pero son los riesgos que hemos asumido, seguimos asumiendo, que tenemos que seguir informando, porque la información ha salvado vidas a los nicaragüenses. Y es el esfuerzo que están haciendo, pues, las plataformas, los medios independientes que están dentro de Nicaragua, seguir resistiendo. ¿Y cómo resistimos? Informando. ¡Gracias!